Bueno amigos, pues ahora nos vamos a una nueva reparación, en este caso no es como tal que no funcione, sino que el ordenador va lento. Se trata de un Toshiba del año 2008 y es un ordenador con las características siguientes. Tiene 100 GB de disco duro, tiene 2 GB de RAM y la tecnología del disco duro es la habitual en aquellas fechas. Era un disco duro mecánico, un disco duro rotativo. Eso significa que son discos más lentos. El sistema operativo es un Windows 7, se trata por tanto de un ordenador de 14 años de antigüedad y es un reto tecnológico ponerlo al día, ponerlo veloz. Tenemos distintas formas de ponerlo al día y una de las que he pensado, que es la que más me gusta, sería sustituirle el disco duro por uno de estado sólido, SSD de más capacidad. Los 100 GB pues cambiar a uno de por lo menos 500 GB. Se trata de un ordenador que no es un ordenador principal, es un ordenador auxiliar, por tanto no requiere pues máxima velocidad pues para cargar distintos programas, etc. Sino que más bien podemos decir como un ordenador de segunda vivienda, por decir algo. ¿Qué otras opciones se pueden plantear a la hora de afrontar una reparación de estas? Pues la sustitución del sistema operativo. Podemos plantear una licencia de Windows 10 en el nuevo disco duro SSD o podemos plantear incluso salto a Linux. ¿El Linux en el disco duro me cuadra bien? ¿El Linux en USB externo? Pues tengo mis dudas, porque a fin y a cabo los puertos USB de esta época, de hace 14 años, no podemos decir que son puertos USB digamos muy veloces. Son tecnología normalmente 1.0 o 2.0 a lo sumo. Entonces, claro, limitar la velocidad del sistema operativo colocado en una USB externa a la velocidad que tenga de transferencia con el puerto USB me parece que es limitar bastante el ordenador. Yo creo que la opción más sensata, si no se quiere acometer el gasto de un disco duro de 500 GB estado sólido, que ahora mismo tiene en el mercado un precio de 60 euros, pues sería simplemente al aprovechar el disco duro como está y tratar de sustituir el sistema operativo Windows 7, que no tiene soporte, por un Linux compatible. Forzar un Windows 10 con nueva licencia me parece que sería ir luego a pedales, sería como un coche a pedales. Y en todo caso, siempre que no toquemos el disco duro estaríamos hablando de que tenemos una limitación en cuanto a la velocidad de transferencia de este disco. Y en la capacidad de almacenamiento, evidentemente. La capacidad de almacenamiento, si tiene poca, nos va a indicar que se va a llenar el disco con facilidad y esto va a limitar también la velocidad del sistema operativo y de los programas que utilicemos. Por tanto, dejar el disco duro actual yo creo que es un gran hándicap cuando la solución está a 60 euros de distancia. También es verdad, si ponemos el disco duro estado sólido, tendremos que colocar un sistema operativo nuevo que o bien con licencia Windows, que suele estar los 15 euros, o bien con Linux, que es gratuito, pues bueno, sería ya plantear una u otra. En todo caso, estamos a una solución de 75 euros para dejar el ordenador con una tecnología de disco duro mucho mejor, velocidad de transferencia 10 veces superior. Estamos hablando de un SSD frente al HHDD y además una capacidad en vez de 100 gigas pasaríamos a 500, con lo cual multiplicaríamos por 5 la capacidad de almacenamiento. En cuanto a los sistemas operativos, pues bueno, se puede empezar, si no se quiere ser muy radical, porque el cliente, pues el usuario final, digamos, va a utilizar más fácilmente Windows, Windows, porque es una herramienta que aunque menos eficiente, sí que es más intuitiva, sobre todo si hay que hacer nuevas configuraciones de equipos, etc. Porque en Linux, pues bueno, si puedes instalar la última versión, está realmente muy bien, pero si tienes que irte a versiones anteriores, aún es un poquito make yourself, ¿no? Tienes que hacértelo tú mismo y es un poquito complicado si no estás muy ducho en temas informáticos. En cuanto al Windows 10, que os puedo decir, es un sistema operativo que ha funcionado y funciona fenomenal, con lo cual, pues bueno, sería, yo creo que la solución óptima y en la que terminaremos seguramente es esa, la de sustitución del disco duro por un estado sólido de 500 gigas y una licencia de Windows 10, ¿vale? Que sí, que podría haber soluciones, digamos, intermedias, como decir, bueno, pues ¿por qué no dejamos el disco duro de 100 gigas que tiene actualmente? Que ahora está en dos particiones encima y creamos una única partición para que así no limite tanto la velocidad del sistema operativo a la mínima de cambio. Pero en todo caso, 100 gigas hoy en día es muy ridículo. Cualquier manejo que hagamos de guardar fotos o ya no digo algún vídeo, es que se nos queda colapsado el disco. No resolveríamos el problema, digamos, de cuello de botella y tampoco la velocidad de transferencia ganaríamos mucho. Otra opción, como ya hemos dicho, es la de la USB no me fío, porque los puertos USB no eran tan rápidos hace 14 años, con lo cual no la veo tampoco muy factible. Y luego, pues ahora tendríamos otra opción que sería instalar directamente Linux en el disco duro, quitándole la partición, el disco duro actual. Una vez más, estaríamos hablando de una limitación de capacidad a futuro, porque estamos con 100 gigas y estaríamos además hablando de una velocidad de transferencia inferiores a las que te puede aportar un SSD. Yo creo que la opción SSD es muy ilusionante para este tipo de ordenadores tan antiguos, porque vamos a maximizar la velocidad en una parte del ordenador, que tradicionalmente era el cuello de botella, y encima, ya os digo, los precios están muy, muy, muy competitivos ahora mismo. Entonces, darle una segunda vida a un ordenador por menos de 100 euros, me parece que, bueno, merece la pena. Luego ya se podría optimizar incluso más, si a lo mejor en vez de 500 le ponemos uno de 250, pues podemos bajar a 40 euros, etc. Luego se puede afinar, en cuanto a la RAM, sí que quiero decir que tiene 2 gigas, es el máximo que puede manejar este ordenador casi con toda seguridad, lo voy a mirar, lo voy a verificar al abrirlo, pero me da la sensación de que no le podemos meter más, si no, pues también sería otro punto a considerar. En todo caso, vamos a abrirlo, vamos a ver el modelo de disco duro externo que alberga, y vamos a ver si es compatible con la conexión del SSD que he visto por internet. Bueno, pues en primer lugar, de hecho, este preámbulo, vamos a colocar un protector aquí debajo, bien, y vamos, pues, a ver qué nos depara su interior. Lo de siempre, aquí lo importante es tener orden en los tornillitos, según los vamos quitando, para poder después colocarlos de nuevo. Este ordenador hasta vienen numerados, F4, F8, F4, F8, F8, vienen como el tipo de tornillo. Ah, esta es la RAM, en la RAM, vamos a ver, antes de nada, si podemos... No, 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 no Gracias.